con respecto al tema del fiscal si me permiten cuánto dura un fiscal general en el cargo quizá tenga varias respuestas a las inquietudes de muchos de ustedes de acuerdo a lo que nos dice el artículo 102 de acuerdo a la unidad general de asuntos jurídicos el fiscal general de la república dura nueve años la persona titular de la fiscalía general de la república durará en su cargo un periodo de nueve años y será designada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 apartado a de la constitución política de los eeuu mexicanos cuáles son las funciones del fiscal general de la república la fiscalía general de la república tiene como fines institucionales la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos otorgar una procuración de justicia eficaz efectiva apegada a derecho que contribuya a combatir la inseguridad y a disminuirla la prevención del delito y el fortalecimiento del estado de derecho cuáles son los requisitos para ser fiscal tener ciudadanía mexicana edad mínima 35 años tener un título y cédula profesional de derecho y cinco años o más de experiencia hacer pública también una declaración 3 de 3 para evitar enriquecimiento o que se puede evaluar si se enriqueció en el cargo y también acreditar filtros de confianza quién es el jefe del fiscal no pues en este caso el pueblo literal es muy abstracto pero prácticamente el fiscal general tiene autonomía para hacer las cosas que hace por otro lado cabe señalar también que en caso de que el fiscal sea removido es decir puede durar nueve años pero en caso de que fuera removido punto número uno a partir de la ausencia definitiva del fiscal general el senado de la república contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al cargo aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes la cual enviará al ejecutivo federal quizás mis queridos alumnos digitales esta sea la clave por la cual el presidente lópez obrador no se atreve a remover o a pedir la remoción del fiscal general porque para nombrar otro fiscal que se lo aprueben en el senado tendrían que aprobarsele con dos terceras partes dos terceras partes y me parece que ni morena ni sus aliados reúnen las dos terceras partes del senado y ya nos hemos dado cuenta que tanto el prián el prián el disminuido prd y el movimiento ciudad facho el pan naranja prácticamente son capaces de unirse para evitar que el presidente cumpla con dos terceras partes y como ahora se puede enjuiciar al presidente seguramente pugnarían por un fiscal de sus intereses de ellos si el fiscal no recibe la lista perdón si el ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado él puede enviar libremente al senado una terna y designar provisionalmente al fiscal general para que ejerza sus funciones en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo en el 102 en este caso el fiscal general de la república designado podrá formar parte de la terna de la terna definitiva recibida la lista que se refiere a la fracción anterior dentro de los 10 días siguientes al ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del senado el senado con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas designará al fiscal general con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de 10 días nuevamente hablamos de dos terceras partes de los miembros presentes dos terceras partes de los miembros presentes en caso de que el ejecutivo no envíe la terna que se refiere a la fracción anterior el senado por su parte tendrá 10 días para designar a un fiscal general entre los candidatos de la lista que señala la fracción primera ojo si el senado no hace la designación de los plazos que establecen los párrafos anteriores el ejecutivo designará al fiscal de entre los candidatos que integren la lista o en su caso la terna respectiva y aquí la pregunta clave quién puede o cómo se puede remover al fiscal el fiscal general podrá ser removido por el ejecutivo federal por las causas graves que establezca la ley por eso el presidente lópez obrador hablaba de los delitos graves que no ha cometido delitos graves cuáles son las causas graves que establece la ley bueno la remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la cámara de senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones si el senado no se pronuncia al respecto se entenderá que no existe objeción en los recesos del senado la comisión permanente lo convocará de inmediato sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción o remoción del fiscal las ausencias por ejemplo podrían ser unas y finalmente la fiscalía general contará con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal general de la república el fiscal presentará anualmente a los poderes legislativo y ejecutivo de la unión un informe de actividades y comparecerá ante cualquiera de las cámaras cuando se le cita a rendir cuentas o a informar sobre su gestión así que me parece que en parte esta es la razón por la que el presidente de la república se quiere ahorrar este tema con el fiscal y bueno dice no ha cometido delitos graves